Música 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 Morros, buen día, ¿cómo están? Vamos directo ya al estadio Hoy va a ganar México ¿Quién va a ganar? México, perro ¿Quién va a ganar? México Morros, ya estamos aquí Afuera del estadio México Amigos, esto es una locura O sea, estoy topense Rusia 2018, apoyando a México Topense esto Estoy a punto de entrar al estadio, morros Va a ser de verdad una mega locura Hay demasiados mexicanos Y yo soy listo para quedar afónico Música Estoy emocionado Música Música ¡Estoy feliz! Uhhh! No penses Como me caen, me vengo Como me caen Como se caen, para la risa Hoy vamos a romper Cantando se alegra ¡Estamos ya en el estadio! ¡Pensopatria, querida del cielo! ¡Y retienes su centro, la tierra! ¡A lo honor o rugir del cañón! ¡Vamos México! ¡Jereco! ¡México! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga Chichero! ¡La banda, la banda, la yun! ¡México! ¡Vamos, Efraín! ¡No mata, Efraín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Galamos! ¡Galamos! ¡Amigos! ¡Se pudo! ¡Este es México! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡México se pudo! ¡Galamos! ¡Nos iban a ganar! ¡En dónde están! ¡En dónde están! ¡Nos parecía que nos iban a ganar! ¡Soy casi sin vos! ¡Este es México! ¡Ganamos! ¡Galamos! ¡Galamos! ¡México! 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 ¡Sí se pudo! 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 ¡No va! ¡No! ¡México! ¡La, la, la! Cero. ¡Nos vamos al frutero! ¡Uy! ¡Mexicanos felices! ¡Contentos! ¡Esto está lleno de mexicanos! La verdad no estábamos preparados para esto, pero... No tengo palabras para describir lo que acabo de vivir. De verdad, como le dije ya muchas veces, es irreal esto. Dejen ustedes que esté aquí. ¡Ganamos! ¿Quién merece esto? El ángel ruso. ¡Ganamos! ¿Este mexicano borracho? Estaba preguntando por el baño. Y por lógica, ustedes ya no saben qué onda. Morros, ya estamos aquí saliendo del estadio. Huele a sobaco, guapadísimo. Huele a sope chido. Qué buena suerte. Me acaba de cajetear. Digo, ya me limpio ahorita tantito. Un pájaro. Neta. O sea, yo los vi, están acá arriba. Me cajeteo. Amigos, ya salimos del estadio. Vamos para el hotel. Creo que a un carnal. Ya se le acabó la fiesta. Así estaba hace unas horas. ¡México! 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 ¡Ganamos! 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 Me voy a quedar sin garganta. Me vale más. De verdad, gracias México por este triunfo. Final adelantada. Y ahorita está así. ¿Qué pasó mi madre? Carnales, llegué aquí al hotel. Acabo de vivir un día histórico que va a quedar marcado en mi vida bien cañón. El partido estuvo rifadísimo. Susho estaba bien dormido en el taxi. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Tú cómo estás? Yo cansado, güey. Cansado, pero muy feliz. Muy feliz. ¿Cómo estás? Bien, güey. Estuvo bien chido, güey. Pasó de huevos, güey. Pasó de huevos, güey. Pasó bien chido, güey. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá en el estadio, güey? Una locura. Pues bueno, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Carnales, también vayan a los canales de Susho Don y de wherever tu morro de Gabo. Porque también están subiendo contenido bien rifado desde Rusia. Así que vayan, suscríbanse y estén bien pendientes para los videos que se vienen rifadísimos. Nuevamente, repito, me la pasé increíble. Estuvo rifadísimo. Vi ganar a México en el mundial. Morros, suscríbanse a este canal que se llama Soy Freddy. Por alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Ojalá, espero que en el próximo partido que vaya, vea a ganar a México. Ver ganar, quiero ganar. Ver ganar a México, gracias. Ya me acabé de corregir, papá Gabo. ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Ya te dije. Ver a ganar a México. No, que si quiero. Tu, tu, quiero ver ganar a México. Ver... Ver a ganar. Ver ganar a México sin el A. Ver... Ah, sí es cierto. ¿Qué pedo, güey? Ver... Ganar. Ver a ganar. No, sin el A. Sin el A. Tiene que decir. Ver ganar a México. Ver... Ver... Ganar a México. Ver gan... Ver... Ver a ganar. No. No. Espero en el próximo partido. Ver ganar a México. Ver a ganar a México. Cuídese mi mal. Voy a decir ver ganar a México. Perdóname. Bueno, ya me voy. Coman frutas de verduras. Ya.